en plena temporada vacacional de Semana Santa y en la conferencia de prensa del gobernador el pasado lunes se dio a conocer la puesta en marcha del operativo Vial Semana Santa Segura dos mil veinticuatro. Por eso aprecio que Toribio López Sánchez, director de la Policía Vial Estatal, nos tome la comunicación. Toribio, ¿qué tal? Buenas tardes, te saludo. ¿Estás, Tareca, Lanis? Buenas tardes, con el gusto de siempre saludarte. Gracias por tomarme esta comunicación, Toribio. Algunos oaxaqueños que hemos tenido la fortuna de viajar recientemente por la autopista, hemos visto con cierta preocupación que la gente excede los límites de velocidad y que, pues, prácticamente la imprudencia es la que pasa factura a la hora de los percances. ¿Qué se hace en este punto exacto de las vacaciones de Semana Mayor a cargo de la Policía Vial y los órganos de seguridad? Sí, comentarte, Tarec, como tú refieres, en esta temporada vacacional de Semana Santa se incrementa el flujo vehicular, lo cual se incrementan las posibilidades de los accidentes viales. Ante ello, el gobierno del estado, en conjunto con la dirección general de la Policía Vial Estatal, con coordinación de comunicación social del estado, se lanzó una campaña de seguridad vial para reducir el riesgo de lesiones y salvar vidas a las personas que circulan en las carreteras en el estado de Oaxaca, en especial con énfasis en la carretera en la autopista 175D, Barranca Larga Ventanilla. En este periodo vacacional, son miles de vehículos que ingresan al estado y en su mayoría visitan la zona costera. En esto, por ello, a través de un programa de concientización y educación difundida en redes sociales, oficiales y medios de comunicación, tratamos de generar conciencia en las y los conductores que para reducir factores de riesgo es necesario respetar los límites de velocidad, no conducir bajo los efectos del alcohol, no hacer uso del celular mientras conducimos, en todo momento de desplazamiento es muy indispensable y para su mayor seguridad el uso del cinturón de seguridad y para los niños las sillas especiales. Utilizar para los motociclistas casco certificado y en las motos no pueden ir más de dos acompañantes. Está prohibido el que viajen menores de 10 años y sobre todo, TARED, es muy importante respetar los señalamientos de tránsito. Las señales de tránsito son señales de vida. Si todas y todos actuamos a conciencia, de una manera responsable, vamos a minimizar, vamos a reducir los hechos de tránsito que ocasionan pérdidas materiales, lesiones y en casos tragedias que la pérdida de la vida. Entonces, ante ello el llamado a las y los conductores, al turismo nacional, internacional y extranjero que visitan nuestras bellas playas de Oaxaca y nuestro emblemático centro histórico y sus lugares turísticos de Oaxaca, que se revisen todo momento antes de salir de viaje, que la unidad esté en buenas condiciones, que no se maneje cansado, que se sepa que las líneas amarillas punteadas les permite rebasar y que se haga con precaución, que nunca se rebase en las líneas amarillas continuas y en todo momento cuando se haga rebases, que sea por la izquierda. Las luces que estén funcionales y que en las zonas pobladas se disminuyan la velocidad. Ante todo esto, Taret, comentarte que hay una coordinación como tú lo refieres. El sábado pasado, este 23 de marzo se emprendió en Colotepec, se dio el banderazo de inicio de esta Semana Santa Segura y donde participamos diversas instituciones de emergencias policíacas y de auxilio. Dentro de las que destaco, pues, está la policía estatal, la PABID, la policía vial, bomberos, servicios de emergencia, la policía turística, policías municipales, la Cruz Roja, Protección Civil, la Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Ángeles Verdes. Y en todo esto se tienen en dos pases, el patrullaje constante en toda la red carretera y los dispositivos en playas, ríos, presas y balnearios. Y en todo esto, pues, bajo mando del capitán de navío, Iván García Álvarez. Es lo que nos ha instruido ponerle mucha atención a cinco zonas de afluencia turística, de mayormente afluencia turística que se concentran en valles centrales, pues, la costa, el Istmo, Papaloapan y la Mixteca. Son 140 zonas de mayor prioridad, no así, sin descuidar el resto del estado, pero donde se está focalizando un esfuerzo mayor, este, Taret. Preguntarte, Toribio, ¿van a haber alcoholímetros en la autopista y en otros puntos? Sí, el programa preventivo Salvando Vidas se ha implementado de martes a sábado aquí en valles centrales y en toda esta temporada de Semana Santa y también durante este banderazo de Semana Santa Segura, por indicaciones del señor gobernador y de nuestro capitán, del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, se está implementando en Barranca Larga, este, Ventanilla, desde luego en horarios itinerantes, ¿para qué? Para que, este, no sea como un medio de que luego vemos en las redes, de que, este, comparte la información. Aguas, ¿no? Allá está la policía, aguas, está, este, tránsito. Exacto, exacto. Entonces, si de lo que se trata es de reducir el nivel de accidentabilidad, salvar vidas, proteger la integridad de las y los usuarios de las carreteras, tenemos todas y todos que actuar con mucha responsabilidad y, en este sentido, el alcoholímetro, pues, reduce la posibilidad de, de accidentes viales, Tarek. Porque, además, luego los borrachos son bien mañosos, ¿no? Preguntan, oigan, no hay alcoholímetro en el paso para allá o no hay alcoholímetro hacia acá. Otro punto importante, Toribio, que abordaste, el tema de la revisión mecánica para evitar fallas en la carretera que incluso puedan comprometer la integridad de los usuarios. Sí, sobre todo es muy indispensable que antes de, de viajar, primero se planee bien los tiempos de recorridos para no andar con los excesos de velocidad, que se refice física y mecánicamente la unidad, las llantas, los frenos, el tema de que, de que estén buenas condiciones, pues, la, la unidad, este, ¿para qué? Pues, que les funcionen sus direccionales, sus luces, todo, porque en esta temporada, pues, se ha prestado auxilio también, pues, a diversos, este, conductores que se les queda varado el vehículo y, pues, por fallas mecánicas en varias de las circunstancias. En algunas más no miden las distancias y se quedan sin combustible. Bueno, entonces, todo esto debemos de tomar en cuenta para que su viaje sea seguro y quiero resaltar finalmente que en este operativo de parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana participamos 941 elementos, 259 vehículos, de los cuales 196 patrullas, 56 motopatrullas, un racer, cuatro cuatrimotos, una bicipatrulla y una ambulancia. En total de todo esto son las fuerzas policíacas que he mencionado, la policía estatal, la turística, la PABIT, bomberos y la policía ambiental estatal, este, TARET. Y informarte también y comunicar, también decirle a tu auditorio que nos sintoniza que se han instalado tres puestos de información donde se comparten recomendaciones de prevención de accidentes en los principales accesos a la zona metropolitana. Y en estos módulos también se comparten, pues, a veces hay dudas del turismo, como a qué, por dónde, las rutas a seguir, ¿no? Las rutas o algún lugar histórico que visitar o algún, este, museo, no sé, algún, este, alguna ruta, ruta, algún otro sitio. Este, y ante ello, pues, se instaló un módulo que está funcionando ahí en la carretera 190, a la altura de la colonia Bajoya, Pueblo Nuevo. En la misma carretera 190 tenemos otro módulo a la altura del monumento a Juárez, en la zona oriente, y en la carretera 175 a la altura del crucero del aeropuerto. En estos tres módulos, aunado a los cuarenta y cinco, de las cuarenta y cinco delegaciones que se tienen, para, pues, estar atentos a prestarle la información, atención, y en su caso, auxilio a las y los, este, automovilistas, estimado Tarek. Toribio, como siempre, un gusto platicar contigo de este asunto. A la orden, y bueno, para esta Semana Santa, se asegura la seguridad. Y a recordar que es una responsabilidad compartida. Buenas tardes, Tarek. Buenas tardes. Efectivamente, la seguridad vial depende de usted, que lleva el volante, revise su unidad, evite manejar exceso de velocidad, por favor, no consuma alcohol, y menos lo haga bajo los influjos de alguna sustancia, porque el resultado puede ser funesto. 12.